Yo soy Ares, ¿cómo estáis? He tenido un problema técnico y se me ha eliminado todo el audio del vídeo, así que lo siento, voy a tener que grabarlo aquí de cualquier forma y sin mucha edición porque tengo que subirlo a tiempo. Vamos a hablar de Logan Franklin. Ya habréis visto en la miniatura algo así como su ego es su enemigo, y ahora os diré por qué. Logan Franklin es un culturista que es de mis favoritos, lo he dicho un montón de veces, a mí me encanta. Es un posador fantástico, hizo una actuación por el 2021-2022 en el Arnold Classic que le hizo ganar el premio al mejor posador de la competición, y fue una auténtica locura, es el que os estoy poniendo de fondo ahora mismo. Le da mucha expresividad a sus posings, es un artista. Pero este señor hace ya varios años que se está diciendo como, ¿qué físico tan clásico tiene? ¿qué nivel tiene? ¿va a llegar muy lejos? ¿va a ser el próximo Olimpia? ¿algún día va a sustituir a Chris Bamstead? Sí, siempre se habla mucho de Logan Franklin, pero que al final no consigue nada. En el Olimpia del 2023 no consiguió clasificar, y en el del 2022 tuvo un grave problema de salud que le impidió salir a tarima, hasta el punto de que su cuerpo no le respondía, o eso es lo que él decía, y no pudo ni siquiera salir. En el 2023 intentó clasificar, pero Ruf Diesel le quitó ese sueño, se lo impidió. También en ese mismo año en el Texas Pro quedó tercero en la competición, quedó por delante de él ganando Jaehan Park, un Classic Physique de Corea del Sur, pero luego participó en el Hawaiian Classic Pro, competición la cual sí consiguió ganar, pero era clasificatoria para el 2024. Así que ya está clasificado para el Olimpia de este año, pero no pudo salir ni en el 2023, ni en el 2022, llevamos dos años sin verle en esa tarima. Y es que Logan Franklin es un Classic que siempre ha tenido un montón de expectación detrás, un montón de hype, como que va a ser el próximo Olimpia, como que vaya físico tan clásico, que fuerte está, que grande, va a ser el próximo Olimpia. Siempre ha tenido ese aura Logan Franklin, pero parece que no da la talla. Y una de las cosas que pasa con él, en mi opinión, es que su ego es su enemigo, como habéis visto en la miniatura, porque lleva mucho tiempo llevándose él solo. Una preparación de culturismo no es algo sencillo, hay que tener en cuenta demasiadas variables, demasiados parámetros. Que si la dieta, que si el entrenamiento, que si la química, que si el descanso, el agua, la sal, no sé cuántos. Una preparación es algo demasiado complejo, y a veces uno mismo no es capaz de llevarse por el hecho de que necesitas una visión externa, que te juzgue de forma más objetiva y que sepa ponerte las cosas como son, mientras que tú puede que te dejes guiar por cierta subjetividad o que no te sepas ver desde otro ángulo como lo haría un profesional. La cosa es que Logan Franklin, por fin, parece que de una vez ha decidido que va a delegar en otra persona, ya era hora. Logan a menudo, cuando le preguntaban que quién es su preparador, o le decían, contrata un preparador, macho, él decía, yo ya sé hacer las cosas por mi cuenta, yo soy mi preparador, no necesito a nadie, no sé cuántos. Bueno, pues por fin parece que ha dado su brazo a torcer, y parece que al 2024 Olimpia va a ir con Patrick Tour. Un preparador de culturismo e IFBB Pro. Me parece la mejor decisión que ha podido tomar, esperemos que este señor sepa llevarle hacia sus objetivos. Yo creo que Logan Franklin tiene un potencial inmenso que está siendo desperdiciado año tras año. Tiene una estructura súper clásica, pero no solo eso, en mi opinión tiene unas inserciones musculares muy privilegiadas. Esas piernas que tiene, esos isquios largos, esos cuadríceps tan grandes y abombados, también tiene muy buenos bíceps. Entonces, en general pienso que su genética a nivel muscular es muy buena, pero que no tiene una cosa, no tiene tamaño muscular. Sí, está grande, no me malinterpretéis, pero al lado de los monstruos que tenemos hoy en día, y que no paran de salir de las piedras. El otro día Fabión y Sylvain, que lo petó, que salió ahí de improvisto y clasificó a Olimpia. Tenemos a Wesley Vissers, que el otro día le pasó por delante a Dino. Tenemos al mismo Dino, tenemos a Cebam, tenemos tíos con demasiado nivel en esta categoría, y cada vez hay más y más duros. Logan tiene la estética, tiene la estructura, tiene esa actitud, quiere ser campeón. Ha salido con buena condición física muchas veces, pero lo que falla, en mi opinión, es el tamaño. Necesita más espalda, necesita todavía más brazos, necesita estar más grande para poder competir en una tarima con los mejores. Porque en su Instagram tú lo ves y dices, buah, pero si está enorme, Dios, este tío va a ganar todo. Pero luego en tarima no se ve así. Es que es un tío que individualmente se ve brutal, pero en comparativas no siempre sale ganando. Y eso que ya os digo, tiene todo para poder ser de los mejores. Simplemente habrá que ver si es capaz de dejarse asesorar bien, si le asesoran bien, y si consiguen sacar lo mejor de él. Veremos qué tal se le da a este Olimpia del 2024. A mí me encantaría verle dentro de un top 10. Yo creo que a futuro podría llegar a colarse, quién sabe, en un 5. Aunque tampoco lo veo ganando un Olimpia, es lo que digo. Hay tantos prodigios en esta categoría que hoy día es de las más difíciles de todas. Vamos a dejarlo por aquí, perdón por el audio de mierda. Es lo que hay, se me había estropeado, lo he tenido que volver a grabar. Nada más, me despido, nos vemos en el próximo vídeo.